Yadira Carrillo teme por la vida de su esposo Han pasado ya cuatro años desde que el abogado Juan Collado fue encarcelado por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada, y a pesar de todo su esposa, Yadira Carrillo siempre ha permanecido a su lado. No obstante, la actriz dio a conocer una noticia que la tiene bastante consternada, y es que el actor Collado tiene diabetes, pero el problema más grande viene derivado de esta enfermedad, ya que cuando le realizaron un cateterismo, este arrojó como diagnóstico síndrome coronario crónico, se hallaron varias arterias obstruidas y se le tuvo que colocar un tubo de malla de metal que se expande dentro de la arteria del corazón. Por ende, fue intervenido a causa de una arteria comprometida, pero su salud no ha mejorado mucho desde entonces, por lo que recién ella confesó que su esposo está delicado, pero tiene ganas de salir adelante, por ello no lo va a soltar. Prometió estar con él en las buenas, en las malas y en las peores, y siempre va a ser así. Además, también agregó el hecho de cómo su marido llegó muy grave al hospital, prácticamente estaba inconsciente, y en estos momentos lleva a un alrededor de tres cirugías, y le preocupa mucho cómo esto pueda terminar, pero aún así tiene fe en la fortaleza de su hombre, y cree que se recuperará. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!